Wynn y es que el día de hoy tuvo un evento para Prada y pues aquí me hicieron las Wynn la sensación del look había un montón de personas ahí esperando por él y pues que decir de las revistas de moda desde la revista Mean hasta la revista Lips que hicieron fotos shoots a diestra y siniestra y es que nuestro conejito la visualidad andante solamente tenía que quedarse de pie ahí para que lo fotografíen y pues demostrar su infinita visualidad hay que decir que no estuvo solo estuvo acompañado de sus compañeros como Off, John, Book y pues si mis hielas todo el tiempo ellos también se fotografiaron juntos publicaron fotos en sus Instagram Stories y pues hay que decir que por el lado de Wynn él es una persona súper agradecida luego del evento fue a saludar a los fans quienes aguardaban por él todo el tiempo que nosotros les informaremos todo acerca de sus proyectos ahora vamos a hablar del cumpleaños de Om y es que justamente aquí nacieron nuestras ships imaginarias desde la de Jem con Poo Wynn los dos gemelos estaban ahí dándolo todo en la cantada pues quiero decirles que luego automáticamente se unió Ford y pues él buscando el Poo Wynn Ford literalmente esto incluso se hizo tendencia los dos siempre estuvieron juntos hasta Force publicó un post diciendo que estaban demasiado cerca y que quería saber que estaban diciendo porque estaban sonriendo riendo y riéndose entre sí por lo cual muchos de los fans se sintieron felices de la amistad profunda que tiene tanto Poo Wynn con Jem y con Ford al mismo tiempo si eso nos tenía felices hay que decir que por el lado de su pareja oficial Naravid a Poo Wynn en el evento de Subsada le preguntaron al final ellos ya se fueron a recoger o a pedirle el regalo de Naravid por su cumpleaños o no y pues ahí Naravid especificaba que en realidad ellos ya habían estado planeando esto del regalo desde hace mucho tiempo sin embargo a pesar de que ya surgió el cumpleaños ellos seguían atareados o con mucho trabajo que hacer y por lo mismo Poo Wynn decía que esto se incrementó aún más porque la cosa que quería Naravid no era una cosa sencilla era algo limitado con una estructura limitada por lo mismo Naravid decía que justamente cuando ellos habían decidido ir a comprarlo cuando llegaron esa cosita ya se había agotado la versión limitada que quería Naravid Poo Wynn dijo que al final el regalo de cumpleaños ya se lo dio porque Poo Wynn es sugar daddy de Naravid le compró la cosa limitada que él quería y pues si Naravid dijo que estaba muy agradecido y sobre todo que le gustaba mucho su regalo por lo cual muchas personas se sintieron felices se pone encima del tiempo que pues estén tan ocupados ellos miren ustedes planearon incluso darse al regalito de cumpleaños cosas que nos dejan felices y sin duda nos dejan decir Pony Poo Wynn duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Love y Milk y todo lo que pasó con Neo y es que justamente mis y las de ellas estuvieron invitadas en el GMMTV Live en donde aparte de tener estos lindos momentos de ellas dos juntas pues todo fue de mal en peor literalmente en un momento Neo se perdió del tema y comenzó a hablar de su novia de su relación que su novia era su fan número uno al punto en el que Love terminó interrumpiéndolo y diciéndole yo también soy fan de Pee Milk así como asumiendo que ella estaba hablando y estaban hablando de la serie y esto como les digo fue de mal en peor luego cuando Neo estaba diciéndole de las escenas y habían esperado desde el episodio 3 Milk le especificaba que ellos han estado esperando este tipo de momentos desde que salió al trailer tener participación y pues ahí le recomendaba a Neo que vaya a ver su serie por lo mismo Neo dijo entonces voy a perder un poco de mi tiempo de las horas de meditación que hago para ver tu serie para ver su serie todos los días y pues cuando él dijo esto todo el mundo lo tomó a mal fue una rotunda decepción para muchísimas personas principalmente porque argumentaban que Neo no está calificado para ser todavía un anfitrión porque se le notaba la falta de experiencia y pues si la gente se volcó a su relación diciendo que él estaba buscando mayoritariamente hablar de su relación de su novia en vez de enfocarse en sus compañeras decían que estaba monetizando todo tipo de situaciones para poder sacar a la luz su relación y de esa manera hacerla más popular e incluso le dijeron a Neo que él vivió en un momento de la serie SBL y era inaudito que él se dedique toda la hora del en vivo a hablar de su novia y de su relación básicamente son cosas irrelevantes a diferencia de lo que la comunidad quería escuchar que era justamente de 23.5 una serie GL una de las primeras que estamos viendo por lo mismo muchas personas creyeron que su actitud fue inaudita y pues ustedes pensarán que eran quejas simples pero no porque a Neo le tocó disculparse la velocidad de la luz él dijo que se disculpó por la forma en la que hizo o actuó en el en vivo él dijo que admitía muchísimo que no hizo un buen trabajo y sobre todo que había perdido el tiempo durante toda la hora perdió el tiempo del programa hablando de otras cosas en vez de promocionar 23.5 él especificó que se disculpó con sus compañeras Millie Love y dijo que nunca tuvo la intención de lastimarlas o herirlas diciendo esto sobre la pérdida de tiempo de ver su serie él dijo que habló sin pensar simplemente fue un momento o un discurso improvisado que inventó en ese momento pues hizo que la gente se sintiera insatisfecha con su participación él mencionó que sinceramente se disculpaba no solamente con sus compañeras sino también aceptaba sus errores una vez más les pidió disculpas a sus compañeras y a todo el público cuando salió esta disculpa la gente no la aceptó dijo que era una disculpa extremadamente simplona y carente de fondo muchas personas dijeron que el en vivo fue de mal en peor desde el principio dijeron que Neo no tenía ninguna clase de conocimiento sobre la serie 23.5 ni siquiera de los personajes principales no se sabía ni los nombres ni quienes representaba la una y la otra además de ello durante todo el programa Neo se desenfocó del tema comenzó a hablar de su relación, de su novia, de diferentes cosas al punto en el que hizo perder el tiempo no solamente a Millie Love sino a sus fans había gente que se ganó la oportunidad de estar con Millie Love en videollamadas o interacciones y al final esto se canceló y pues muchas personas decían que aunque era bueno que él se disculpara realmente esperaban que GMMTV no lo vuelva a poner de anfitrión de este tipo de programas y sobre todo se recalcaba el hecho de que Millie Love no han tenido promoción como el resto de sus compañeros hombres por lo mismo es algo inaudito que justamente en los programas donde ellas salen pasa este tipo de cosas y pues se muestra una falta de profesionalismo hacia esto pues sí, por el lado de Millie Love ellas hicieron hoy un en vivo y estaban súper felices por lo cual esperamos que así sigan y sobre todo les informaremos todo acerca de sus proyectos ahora vamos a hablar de Daya Broad y es que justamente One Connection publicó estos videos dando a relucir que todos sus chicos están en los workshops entrenando para sus respectivas series y proyectos algo que nos hizo felices fue sin duda Daya Broad juntos pero esto terminó cuando ellos comenzaron a hacer sus talleres individuales en donde justamente estaban ya expresando emociones como ira, estaban peleando y justamente ellos estaban asumiendo sus personajes en donde tienen que expresar tanto emociones como pérdida de una pareja peleas, discusiones mayoritariamente por lo mismo ya vimos a Broad ahí queriendo darle un madrazo a Dao es algo que a todo el mundo le preocupó le puso triste pero recuerden que ellos están en talleres y tienen que asumir sus roles o sus personajes esto trajo a colación lo que pasó en los workshops o los talleres de su anterior serie en donde justamente Dao especificaba en anteriores entrevistas ellos pasaron tiempos difíciles en esos momentos principalmente porque jamás habían peleado el uno con el otro y eran emociones que ellos desconocían por lo mismo les resultó súper difícil adaptar estas emociones en serie en workshops porque pensaban que en un momento su relación real o el vínculo real que ellos poseen se iba a friccionar con tanta pelea o con tanta adaptación de sus personajes esperemos que les vaya súper bien y sin duda nosotros les informaremos todo lo que se ve acerca de su proyecto ahora vamos a hablar del cumpleaños de Om porque él estuvo acompañado de absolutamente todos sus mejores amigos hasta Chimon se dio cita para estar ahí misielas se tomaron fotos incluso Om publicó este post algo que llamó la atención fue la publicación de Pavel diciéndole feliz cumpleaños bro lo lamento no pude estar ahí tenía mucho trabajo y sí misielas ahí estaba nuestra ship imaginaria Pavel Om existiendo y quizá misielas algo que nos hizo súper felices fue ver la llegada de Len incluso Om en un momento lo fue a llamar para que salgan los videos y pues era su ahínco por tenerlo ahí e incluso Len publicó una Instagram Story para felicitarlo y ahí estaban ellos cantando las románticas y todo el mundo vio esto como una indirecta a cierto sector del fandom que decía que ya Om y Len deberían dejar de cantar las canciones anteriores de la serie de Om y pues ellos ni cortos ni perezosos comenzaron a cantar otras canciones Om demostrando lo golden retriever que puede ser abrazando y besando a Len de aquí para allá y pues que creen luego justamente salieron con este post donde Len le decía feliz cumpleaños al punto en el que Om le terminó diciendo que no encendiera su cámara solamente quería escuchar sus deseos de cumpleaños por lo mismo Len le deseó que tenga toda la felicidad sea súper feliz y se mantenga saludable se lo dijo cuatro veces seguidas antes que Om le dé un besillo porque andarse dando besitos es algo de Om con Len en todas sus publicaciones salió Len en diferentes ángulos o lados por lo cual muchas personas se sintieron súper felices por ellos dos y pues no es la única celebración el día de hoy oficialmente la página de su serie anunció que el trailer piloto llegó al millón de visualizaciones algo que nos deja súper felices por lo cual nosotros podemos decir Om Len duren mucho y siempre juntos vamos a hablar de Pavel y Pooh y es que me hicieron justamente si en el evento anterior ahí estaba Pavel diciéndole si yo te digo marido pues tú que me dirás y Pooh le dijo al final que le diría esposa porque ser esposo y esposa es algo de Pooh con Pavel pues quiero decirles que no es todo de hecho en el evento del día de hoy cuando se presentaron Pavel tomó el micrófono y comenzó a decirle a medio mundo hoy vinimos marido y mujer a verlos para que todos nos conozcan nosotros somos Pooh Pavel si me dice las el de buen claro que él es la mujer de Pooh él dijo literalmente que son marido y mujer porque esos son privilegios y pues cuán marido y mujer pueden ser estos dos lo suficiente para ver a Pooh encima de Pavel todo el tiempo cantando y pues que decir de Pavel se pasó en los juegos interactivos agarrando todos los stickers soplándolos agarrándolos con la boca él se pasó toqueteando lo suyo de aquí para allá y pues que decir de Pooh él es una persona extremadamente tierna en un momento Pavel estaba haciendo caso al MC y pues Pooh comenzó a agarrarlo de la mano para que pues le hiciera caso a él al punto en el que Pavel al final lo abrazó cosas que nos dejaron clowns pero sin duda nos dejaron decir Pooh y Pavel duren mucho y siempre juntos y vamos a terminar estas noticias hablando de Hermix y es que luego de haberlos visto en el evento de ayer así en la onda del amor el uno con el otro pues quiero decirles que esto no es todo de hecho el día de hoy a todo el mundo le sorprendió esta Instagram Story de Earth leyendo un libro y pues no fue el único porque a la velocidad de la luz Mix publicó esta Instagram Story exponiendo a Earth literalmente Earth le estaba diciendo que no se vendía algo en Tailandia y solamente era una excusa para decirle que por favor lo invite a su casa que se siente solo si mis cielas Earth una vez más le estaba pidiendo a Mix que lo deje quedarse con él en su casa y ustedes pensarán que es algo nuevo pero no en esta pareja es un hábito la casa de Mix literalmente Earth se pasa más en la casa de Mix que en su propia casa y principalmente en las festividades largas ellos siempre se van a vivir juntos siempre están de esa manera y por lo cual muchas personas han mencionado que justamente Earth debe estar extrañando a Mix porque él se encuentra en su residencia por lo mismo debe extrañarlo y miren ustedes él quiere quedarse en su casa cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan decir Earth y Mix duren mucho y siempre juntos todos